En México, la participación de las niñas y jóvenes mujeres en la educación está aumentando. En el sistema educativo, la presencia de las mujeres rebasa la de los hombres por 119.000 estudiantes. Su participación resalta, sobre todo, a nivel media superior y superior. Pero, ¿qué está pasando con las niñas en STEM? Las barreras para las niñas empiezan desde la primaria. Aunque las niñas muestran una mayor habilidad en matemáticas en primaria, para bachillerato, solo 6% de ellas muestran interés en estas áreas de estudio. Al llegar a las carreras, esta brecha de género crece aún más. Actualmente, la matrícula de hombres en carreras STEM es más del doble que la matrícula de mujeres. Y, por lo tanto, en el mercado laboral, solo 3 de cada 10 profesionistas STEM son mujeres. Es crucial atraer a más niñas a estas áreas de estudio desde los primeros años de escuela, a través de programas de mentoría y atracción de talento.